TIEMPOS NUEVOS Esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti TIEMPOS NUEVOS, TIEMPOS SONBAJES Toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin luchar, ni aire que respirar No eres un juguete, levántate y lucha ya TIEMPOS NUEVOS 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 Gracias por ver el video. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma un arma, eso te ayudará, levántate y lucha, esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti. ¡Gracias por ver el video!